Para variar por fin hoy pienso en mí aunque quiera tenerte Pero aún no soy tan fuerte para superarte Porque me aferro que no fue un final sino un alto en el cuento Un otro día lo intento Voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte por perdida Así que enamórate de alguien más, reemplázame Que no soy capaz de olvidarte Por favor ayúdame con el dolor e ignórame que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Dame una excusa para odiarte porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más Lo más difícil fue siempre luchar contra lo inolvidable Contra un recuerdo amable De tu voz Y a lo mejor me vuelvo a enamorar con suficiente tiempo Ay, que no pase el tiempo Por favor Sé que no quiero ilusionarme porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte por perdida Ah, 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 ah Así que enamórate de alguien más, reemplázame Que no soy capaz de olvidarte Que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame con el dolor e ignórame que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Dame una excusa para odiarte Porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más De alguien más De alguien más De alguien más Reemplázame Así que enamórate Así que enamórate de alguien más Así que enamórate de alguien más Reemplázame que no soy capaz de olvidarte De olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame con el dolor e ignórame que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Dame una excusa para odiarte Porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más Lo que va a ser Que te sea Enamórate de alguien más Enamórate de alguien más Enamórate de alguien más Y enamórate de alguien más Como entender Enamórate No Y